Trescientos sesenta y cinco días Otra vez trescientos sesenta y seis Veinticuatro horas O quizás ocho mil setecientos sesenta Y si el año es bisiesto ocho mil setecientos ochenta y cuatro horas Para decirte cuánto te amo Está escrito en cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada poro de tu piel A cada hora A cada segundo Lo estoy contando en cada estrella En cada punto del universo En cada uno de tus cabellos En cada glóbulo de tu sangre Y en los hilos de tu ADN también En cada paratícula subatómica O quizás en los más grandes también Protones, neutrones, electrones, todo lo que forma La increíble y extraña pequeñez que nos rodea Que no podemos ver, pero que está ahí Formando a tu vaquero que podemos admirar y tocar Desde un grano de arena hasta la más alta montaña Está creado minucioso y detalladamente Un equilibrio sorprendentemente extraordinario Tan solo para que sepas lo especial que eres Para decirte cuánto, cuánto te amo Está escrito en cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada poro de tu piel A cada hora A cada segundo Lo estoy contando en cada estrella En cada punto del universo En cada uno de tus cabellos En cada uno de tus cabellos Para decirte cuánto te amo Está escrito en cada uno de tus cabellos Está escrito en cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada toro de tu piel Ah, ah, ah Es que es así пропая la rar de tu piel ngo 곳 Creek oh 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 director HIP pack 365 días O tal vez, trescientos sesenta y seis Veinticuatro horas O quizás, ocho mil setecientos sesenta Y si el año es bisiesto, ocho mil setecientos ochenta y cuatro horas En cada hora, treinta y un millones quinientos treinta y seis mil veces te dice Dios Te amo